Hoy 5 de diciembre del 2023 se marca un hito muy importante para la terminal de transportes de Manizales. Hoy damos apertura oficial a las puertas de Dollar City. La terminal de transportes de Manizales convirtió retos en oportunidades. Este Dollar City es el Dollar City de la comuna Universidades, de la comuna La Fuente, incluso podremos decir que seremos el Dollar City del barrio La Aenea. Para nosotros es muy importante tenerlos acá, los invitamos a que nos visiten, a que nos reconozcan como terminal, van a encontrar una terminal totalmente renovada. Para que sepan un poco de la historia de Dollar City, las negociaciones para que hoy podamos abrir esta puerta se remontan al año 2021. Llevamos varios años de negociaciones y varios proyectos que hemos emprendido para que este proyecto hoy sea una realidad.